Buenas, buenas, buenas noches, muchas gracias por esa atención que da Fernando de Grupera con nuestro servidor, gracias por estar aquí en el Expo Forum ¿Qué tal mis amigos de Farándula Chévere? Mi nombre es Sergio Fontes y ya nos encontramos aquí en el Expo Forum con el señorón Fabián Gómez Digo que se levante la cara, le digo para que lo conozcan en su casa y donde quiera Bueno, ya estamos a punto de dar inicio aquí, ¿cómo se sienten en estos homenajes a usted? Mucho calor afuera, me han dicho que estaban adentro aquí hace rato, pero aquí estamos Así es mis amigos, estamos a punto de dar inicio con Fabián Gómez y sus remolinos aquí en el Expo Forum Así es mi amigo, muchas gracias y aquí estamos, bendiciones Ánimo, muchas gracias Hola amigos, les habla Fabián Gómez para hacerle lo mejor en estos días y que sigan viendo por internet a Farándula Chévere de un servidor Fabián Gómez hoy en este homenaje en el Expo Forum, Dios me lo bendiga, bendiciones, gracias